Hola palabreros, qué gusto tenerlos nuevamente por nuestro canal. Recuerda que aquí tenemos muchos cuentos que puedes escuchar y disfrutar. Mi nombre es Willow y en esta ocasión tenemos a un gran oso que le gustaría jugar en el parque, pero no con los niños. Quiere todo el parque para él solo. Columpio, laberinto, todo. Y como es mucho más fuerte que los niños, puede naturalmente impedirles jugar. Sin embargo, cuando está sentado en el balancín, necesita a alguien en el otro extremo. ¿Quieres saber cómo termina este cuento? ¡Acompáñanos! El oso en el parque de juegos. A la entrada del parque, el oso contemplaba cómo los niños jugaban en el columpio. Se balanceaban y se deslizaban por el tobogán. Yo también quiero, gritó el oso. Los niños no querían dejarle el columpio. Entonces, gruñó enfadado. ¡Me toca! Los niños no se atrevieron a impedírselo porque el oso era terriblemente grande y fuerte. Solamente protestaron. Le sacaron la lengua y se burlaron de él. El oso no veía ni oía nada de lo concentrado que estaba. A continuación, se deslizó por el tobogán sobre su gordo trasero de oso. Repitió por lo menos diez veces. Los niños estaban muy enfadados, pero el oso gruñía de tal forma que metía miedo. Entonces, vio el rodillo. Se subió en él y se puso a correr. Al principio, algo lento y pesado. Después, más y más deprisa. Sus arpas apenas sí podían seguir la velocidad. El oso nunca antes había corrido tan rápido. Le entró mucho calor. Por suerte, había un pequeño estanque para que los niños hicieran flotar sus barquitos. Allí podría refrescar sus arpas. Corrió metiéndose en el agua e inmediatamente se puso a salpicar a los niños. A los niños todo aquello no les gustaba nada. Y pronto, el oso también perdió el interés por jugar solo. Estaba hambriento y corrió hacia el carrito de los helados. Parecía tan grande y terrible que hasta el heladero salió corriendo. ¡Mejor así! Dijo el oso y se comió todos los helados. Los niños estaban furiosos. Pero, ¿qué podían hacer? El oso bailó un baile salvaje de oso hasta que su helada barriga de oso volvió a estar caliente. Se subió al laberinto. Los niños contuvieron la respiración. Pero él no se cayó. Al lado del laberinto estaba la barra de hacer equilibrios. Había que ser habilidoso y tener mucho cuidado si se quería caminar sobre ella. El oso se sujetó fuertemente con los dedos de sus pies y comenzó a caminar. A veces necesitaba remar con sus poderosos brazos para mantener el equilibrio. Los niños estaban callados como moscas y le miraban. Les habría gustado darle un empujón, pero él era demasiado pesado. Alcanzó el otro extremo sin caerse. Finalmente, el oso se encontró sentado solo en el balancín. Se empuja hacia arriba con las arpas. Pero el balancín únicamente subía un poquito y bajaba de nuevo. ¡Tienen que ayudarme! ¡De lo contrario, esto no funciona! ¡Por favor! Entonces los niños decidieron ayudarle. Porque el que no es fuerte tiene que ser listo. Dos, cuatro, siete... ¡No! Hasta diez niños se subieron al balancín. Tenían mucho miedo, pero hicieron como si no lo tuvieran. Entonces el oso se impulsó hacia arriba y a la vez todos los niños saltaron del balancín. Así el oso cayó estrepitosamente al suelo. ¡Por tu culpa! Regocijaron los niños. ¡Esto te pasa por fastidiarnos tanto! ¡No lo hago! ¡Pero nunca me dejan participar! ¡Todo quieren hacerlo ustedes solos! ¡Yo también quiero participar en los juegos! Se lo oyó tan desgraciado que los niños dijeron. Si eres bueno y no nos vuelves a hacer de las tuyas, jugaremos contigo. Y así lo hicieron. Los niños cabalgaron sobre su espalda, jugaron a atraparse y se columpiaron con él en el balancín. Juntos salpicaron en el estanque y juntos jugaron en la arena. Hasta que llegaron las madres y los padres, las abuelas y los abuelos a recoger a los niños. Se encontraban a la entrada del parque de juegos y palidecieron del susto. ¡Un oso! ¿Lo están viendo? ¡Un oso en el parque! Un abuelo exclamó. ¡Yo fui soldado! Voy a buscar mi fusil y lo mato de un tiro. Por suerte, los niños eran más inteligentes que los mayores. El oso cuida de nosotros, vigila nuestro parque de juegos y lo hace muy bien. Si es así, puede quedarse, dijeron los mayores. Bajo una condición, que me den miel todos los días, dijo el oso y se lo prometieron. Y a nosotros golosinas todos los días, dijeron los niños. Eso no lo prometieron. Estoy luciendo un diseño que nos envió desde Colombia, Sara Nicole Pajoy Cantillo. Ella tiene 6 años de edad. Muchas gracias, Sara Nicole, por tu hermoso diseño. Tú también puedes enviarnos tu diseño, colorealo y envíalo a mi correo. Antes de irte, no olvides dejarnos un me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas las narraciones de Abra Palabra. Hasta la próxima, palabreros.